Música 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 Bajo tu cuerpo, vengo a tu cuerpo, puedo andar contigo en la volante, secarte Y aquí en los ojos, besos, 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 besos Bajo todo tu cuerpo, besos, 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 besos Quiero besarte, qué me mereces, besos, besos, besos Besos tu cuerpo, besos, 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 besos Yo besarte que mereces, te digo ayendo mujer Porque te besas tu alma, aquí yo quiero provocar Yo soy yo, yo soy yo, yo soy yo Un besito no me hace, lo digo mucho mamá Si con poquito me confondo yo Esto es para que tú bailes Ay, que me gustaba por favor Sabre, sabre, sabre Seguimos bailando, bailando, bailando Bailando la cola, bailando la cola Bailando la cola, así se baila el tiempo y ahora Bailando la cola, bailando la cola Bailando la cola, bailando la cola Atención, Bailando la cola Bailando la cola, bailando lawon Veniando la mía, la palpita viene al libertad Veniando la mía, así se baila, así se goza la cosa Goza lo que vive, lo falca lo que vive y lo pasa ahora Con esa melodía, pinta que no me las a curar Moriendo la pina, moriendo la cante, noche y día y me va a lugar Veniando la mía ¿Y cómo lo dice? Vengan por la cola, vengan por la cola Vengan por la cola, así se va a ir Quiero que el protagonista se va a ir Vengan por la cola, vengan por la cola Vengan por la cola, así se va a ir ¡Y el grito le da nuestro bravo!